VEHICULOS DE LA CIENCIA VEHICULOS DE LA CIENCIA A LO RESUME y el otro es VEHICULOS DE LA CIENCIA A LO ACLARA. En VEHICULOS DE LA CIENCIA A LO RESUME vamos a encontrar algunos experimentos los cuales van a estar acompañados de alguna teoría. Y en VEHICULOS DE LA CIENCIA A LO ACLARA estaremos explicando más a detalle conceptos y términos, además de contestar sus preguntas que nos hagan en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales. Así que les recomendamos estar pendientes de nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí abajo y en la descripción de este video para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Ahora sí, recuerden que esto es VEHICULOS DE LA CIENCIA.